No, no me parece, no, no me parece y es más, cuando entró el señor Bernal pensé que iba a hablar ese día de Sporting Cristal, que creo que ese fue el día que jugó a Sporting Cristal y pensé que iba a hacer un informe sobre el cristal y salió mencionando lo del reloj pero en ningún momento uno sabía previamente que iba a hacer una mención que tampoco estoy en favor de eso no puedo estar en favor de eso El que está a su costado sí sabía Ese que está a su costado sí sabía Que el señor no sabía O sea que jugó en pared con Bernal ¿Eso me está diciendo usted? Están conterturiados ahí Sí, lo siento pero este imbécil debe estar en otro lado No, no, basta No, 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 paramos Cuando uno no contesta cosas Paramos, paramos Entonces es el que Cayo otorga Yo he ido varias veces a UCIL Y que vea qué cosas es He ido varias veces San Martín de Porres Enseñado Enseñado En la Universidad Villarreal Sopedazo Sopedazo de cuadrúntelos Basta Basta, basta, basta 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 No No Basta Basta esto Basta En mi caso Yo no puedo estar soportando No Lo que dice este Pues Este no ha sido Este engendro Ya, ya No, no, no No De verdad De verdad Estamos equivocados Lo siento Lo siento por el público Pero Cuando Desde ayer Hace tres días Hablando de fútbol Hablando de fútbol Hablando de fútbol Hablando de fútbol Hablando de fútbol